Hola a todos bellos y bellas, bienvenidos un vídeo más al canal El día de hoy, día de noche buena, os traigo las nuevas gafas que me he comprado en Firmo y os voy a hablar un poquito sobre por qué no me veis con lentillas así que si os interesa quedaros a verlos Como ya me habéis podido ver en vídeos anteriores ya me llegaron hace bastante tiempo mis nuevas gafas de Firmo y estoy aquí para haceros un vídeo porque me habéis preguntado mucho sobre cómo es comprar gafas online o sea, cómo te atreves a pedir unas gafas online Yo ya hice un vídeo contándoos mi experiencia cuando compré las gafas de sol junto con mi hermana os lo dejo por aquí o en la cajita de info y la verdad es que después de ver que funcionan, que son como unas gafas de óptica que funcionan igual, que se ve fenomenal que puedes aplicarle a la gafa lo que tú quieras y que puedes elegir el modelo que quieras por un precio mucho más económico pues he decidido que voy a repetir ahí siempre, siempre que pueda y necesite comprarme unas gafas, me las voy a comprar ahí Si no sabéis cómo comprar en Firmo os voy a dejar en la cajita de información un vídeo de Nona Spinola que lo explica súper bien con un obturador de pantalla en el que te enseña qué poner, qué no poner y todas esas cosas y yo lo que os voy a enseñar son los dos modelos que me he cogido esta vez el primero es este que se me ve que como veis pues es una gafa negra de pasta de toda la vida 0% arriesgarme en esta gafa no tiene nada, las patillas son negras son bastante finitas y bastante ligeras que yo me asombré bastante cuando las cogí y me las probé por primera vez y me las he cogido bastante más grande lo que es el cristal y estoy muy contenta, yo me veo muy bien y muy favorecida y veo súper bien, tengo cinco dioptrías en cada ojo y la página web cuando fui a comprar ponía, no sé si es a partir de dos o de tres que tienes que pedir el cristal reducido y yo lo hice, yo lo que pone lo hago y estoy muy bien, muy contenta estas son las primeras gafas, las gafas que yo llamo las gafas de diario y estas son las otras gafas que pedí, estas ya sí estas son un poquito más arriesgadas estas tienen gente a favor y gente en contra son las gafas que se llevan ahora aunque lleva todo el mundo que son así de metal súper finas que no llevan nada pues así me las he cogido bastante parecida en la forma a las negras porque dije, pues si esta me queda bien porque por una foto, o sea en firmo puedes subir una foto y probarte las gafas dije, pues este modelo también me va a quedar bien y la verdad es que a mí me gustan mucho y estas son mis gafas de salir porque considero que esta gafa te hace como más fina se te ve más el maquillaje, se te ven más las cejas y la verdad es que a mí me gustan mucho muchos me preguntasteis por la reducción de los cristales porque claro, a pesar de que tú te reduzcas el cristal cuando tú vas a una óptica te dicen que tienes que cogerte una montura gorda porque a pesar de que tú reduzcas el cristal se te puede salir y si es verdad, os voy a enseñar que aquí es más grande más ancho el cristal que la montura esto yo ya sabía que podía pasar y me arriesgué y la verdad es que las llevo utilizando desde últimos de octubre estamos a 20 de diciembre y no he tenido ningún problema las gafas de sol también se me salen un poquito y tampoco se me han salido nunca cosa que con otras gafas de sol que tengo que son de óptica y que costaron un buen dineral se me salen los cristales siempre así que reducirlo si pone que hay que reducirlo pero tener constancia de que si pedís unas gafas de estas lo más probable es que se os salga un poco el cristal pero vamos a mi por ahora en ningún momento el cristal se me ha salido entero de la gafa y ahora os voy a hablar un poquito sobre por qué no me veis nunca con lentillas yo he utilizado muchos, muchos, muchos años lentillas empecé a utilizarlas más o menos con 14 años y la verdad es que me iban súper bien pero hice un mal uso de ellas las usaba más horas de las que son recomendadas las usaba todos los días o sea yo me las ponía a las 7 y media de la mañana me iba al instituto y si me acostaba a las 11 pues hasta las 11 no me las quitaba había veces que se pasaba el mes y como me seguían funcionando no me las cambiaba hasta que llegó un momento creo que fue hace como 4 años en el cual mis ojos decidieron que las lentillas y ellos no iban a empezar a llevarse muy bien yo cuando me pongo las lentillas me rozan o sea siento como si tuviera arena en los ojos y cuando pestañeo se me escupen he probado lentillas en un montón de sitios y las he probado también antialérgicas pero da absolutamente igual me siguen haciendo bastante daño si es verdad que he encontrado unas que son las lentillas de un día es decir te las pones un día o sea te las pones y cuando te las vayas a quitar las tiras que son de la óptica Aflelu y me van bastante bien pero las uso para ocasiones especiales pues eso si tengo una boda pues no voy a ir con las gafas me pongo las lentillas y luego a lo mejor a las 3 o las 4 horas ya tengo los ojos super rojos me las quito y ya me vuelvo a poner las gafas y también las estoy utilizando porque me he apuntado a natación y claro pues nadar en el agua con 5 diotrias sin ver nada pues se me hace bastante difícil así que lo que hago es que las uso solo para nadar me las pongo antes de entrar al agua me pongo las gafas y nado con ellas y la verdad es que es súper bien pero es eso no puedo utilizarlas de normal porque es que los ojos se me ponen horrible prefiero utilizarlas pues eso cuando voy a la piscina las llevo una hora y no me hacen nada de daño y voy súper bien y en ocasiones especiales pues eso pues en navidad en la cena de empresa me las voy a poner si tengo una boda un cumpleaños un bautizo o lo que sea me las pongo pero luego al rato ya tengo que volver a mis gafas para que mi ojo descanse bastante y si tengo intención de operarme los ojos en cuanto económicamente me sea posible ya he estado mirando algunas clínicas y solo necesito ahorrar el dinero necesario para poder operarme así que estamos en ello estamos en ello y nada esto ha sido todo espero que os haya gustado espero que paséis una noche fenomenal el día de hoy nosotros nos vemos el viernes que viene y el domingo que viene en este canal en el próximo vídeo chao chao Gracias por ver el video.